Hablábamos de la automedicación y los errores que cometemos por eso de tener la libertad de preguntarle al farmacéutico y casi todo el laboratorio dice, ante cualquier duda pregúntenle a su farmacéutico. Sí, el farmacéutico lo sabe, pero no sabe qué le pasa en su historia clínica al paciente que lo pueda llevar a perder el riñón. Por supuesto, en realidad la consulta, porque cada uno de los pacientes tienen patologías en particular y necesita un tratamiento en particular, entonces por ahí la consulta rápida al farmacéutico podría llegar a hacer un acto equivocado, por decir así. Principalmente porque el farmacéutico no conoce la historia de ese paciente, que es lo que nos llevaría a lo mejor a una mal prescripción en algún momento. Puntualmente por esta cuestión de las toxicidades a nivel renal de lo que estábamos hablando, antiinflamatorios, algunos antibióticos en particular, el uso crónico de los diuréticos. El uso crónico de los diuréticos lleva a un atontamiento, por decir así, para que la gente entienda, del manejo de la sal y puede llegar a tener complicaciones posteriores cuando ese paciente está mal medicado. Entonces debemos tener cuidado con el uso de la medicación y principalmente conocer la historia del paciente, como desde el punto de vista renal, si tiene o no lesión renal y qué otras patologías asociadas tienen y en función de eso ver el riesgo y beneficio de usar las drogas que uno prescribe. Como puntapié inicial, la nota pasada hablábamos del abuso de los diuréticos en muchas mujeres, que es muy marcado más en el interior del país, y me quedó pendiente una pregunta casi urológica, ¿cuánto es lo que normalmente uno debería orinar por día? Si es que hay una normalidad. Bueno, como para que la gente entienda, lo mínimo que necesita el organismo para eliminar las toxinas es medio litro. Bien. Entonces, medio litro sería el volumen mínimo que uno debería orinar para poder eliminar las toxinas que el organismo necesita desembarazarse. Entonces, ¿cuánto es el volumen normal? Aproximadamente un litro y medio, dos litros. Pero está en función de lo que se toma en realidad. O sea, no hay un parámetro de normalidad, está en función de lo que se toma. Sí te puedo decir que la normalidad mínima, por decir así, es medio litro. Es lo que necesita el riñón para eliminar la carga de toxinas diarias del organismo. O sea, que preventivamente, miren una tontería que se me ocurre, agarrar una botella y calcularle el medio litro y ponerla a algún lado y orinar para ver qué cantidad, para saber si estoy o no estoy. En realidad, uno le dice a los pacientes que tome dos litros. Esa es la prescripción de líquido diaria en función de las necesidades. Y uno lo incrementa en las situaciones de aumento de la temperatura, principalmente en las épocas de verano o en situaciones de fiebre. Uno tiene que incrementar el volumen de ingreso para sostener la diuresis y las funciones corporales. Mirá vos, qué interesante. En los próximos programas te sigo haciendo preguntas. Muchas gracias. Gracias.